Muy buenas, estamos de estreno con la sección de A Cuba con Taimí del programa Esto no tiene nombre. Estoy aquí tomándome un café delicioso que no hizo ni invitado el estreno de hoy que es Bárbaro Marín. Actor conocidísimo del cine, la televisión, el teatro. Hola Bárbaro. Hola, Taimí. ¿Cómo estás? Aquí en A Cuba con Taimí. Mira Bárbaro, nosotros tenemos unas preguntas que es un cuestionario inusual, donde tú vas a responder preguntas que no es lo cotidiano o lo que se usa en las entrevistas, diráme. Déjame probar el café que no hizo, pero que me lo voy a tomar. Dale con el café, bueno, igual ahorita que me lo voy a tomar. Salud. Bueno, saludo. Bárbaro, la primera pregunta es ¿por qué Bárbaro? O sea, quién te puso el nombre, cómo fue... Bueno, esto es una historia un poco cómica y forzada a la vez, ¿no? porque Bárbaro me lo puso mi abuela, mi abuela paterna, porque era muy fanática de Santa Bárbara, de Changó. Y como yo nací un 4, no fue el 4 de diciembre, pero por haber nacido un 4, aunque sea de marzo, pues me puso Bárbaro. Esa es la historia. Pero tienes otro nombre que nadie sabe. Bárbaro Félix. Mira. Sabes que nunca me gustó... A ver. El nombre compuesto. Sí, mira. Hablando del cafecito que no hiciste tú, de las labores domésticas, ¿cuál es la que mejor se te da? ¿Así? Ya sabemos que ninguna, pero algunos... No, fregar, fregar, tú sabes que fregar, tú sabes que fregar me gusta. Y los pollos a los Bárbaro Marín. Y pollitos a los Bárbaro Marín. Por cierto, ayer hice uno, ahí tengo guardado para el almuercito. Es una receta mía que le puse el pollo a los Bárbaro Marín porque siempre me queda de una manera diferente y cada vez es mejor. Un pollo va superando al otro. O sea, él es muy moderno. Cuando se encuentra. Es difícil aquí, pero bueno, cuando se encuentra. Mira, ¿tú tenías alguna vez algún tatuaje? No. O sea, borrado, cancelado. Soy partidario de la gente que se lo hace y les queda bien. Y que no a todo el mundo le queda bien. Yo he visto gente, incluso mujeres, que se lo hacen y le quedan muy bonito. Pero a mí no... Sí, yo creo que eso de los tatuajes también tiene que tener una historia, ¿no? Pues la gente... A mí me gustan. Yo he estado valorando. Sí. Hacerme algunos, sí. Pero me gusten algunos. Sí. Son como pequeñitos. A estas alturas del partido. Pero ¿qué pasa? Si estoy... Estoy empezando mi vida. O sea, estoy en la plena... Estamos empezando. En la plena juventud. Estamos en la plena juventud. Estamos. Bárbaro. ¿Eres supersticioso? No. No. Pero amigo, todo es no. No, no soy para nada. No es que sea negativo. No toques madera. Pero no soy... Bueno, sí, lo hago a veces, pero... Más bien por una cuestión de... No sé, que me dejo llevar y eso, pero no. Realmente supersticioso, supersticioso no. Únicamente... No me gusta... Es un gato negro por delante. Sí, eres supersticioso. Ahí sí cojo por... Bueno, está bien. Puede que sea... Un poquito. Medio supersticioso. Y sí, toco madera también toco madera. ¿Eres supersticioso? ¿Tú crees? Claro, tocas madera. Cruzas los dedos cuando se te cruza un gato negro por delante. Eres supersticioso. Sí. Un poquito supersticioso. Yo no, yo tengo un camión de superstición. Pero más bien, porque ya se me quedó como una costumbre. Yo creo más bien que superstición, ¿no? Ya. Pero sí lo hago, sí lo hago. Por cierto, ¿ven? Para que quede bien la entrevista. ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! Esa es una de mis supersticiones. Eso me recuerda a Rafael, ¿te acuerdas? ¡Toco madera! Mira, ¿qué es lo que todavía tú no has hecho en tu carrera y que te gustaría hacer? Bueno, no creo que ya sea, no creo que sea difícil todavía. Pero siempre tuve el sueño de hacer el Yago de... 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 De Otelo. Y... Y creo que no es tarde. Es personaje que ya uno no puede hacer por la edad, ¿no? Que uno va creciendo. Por ejemplo, ya... Ya... Ya Romeo... Yo creo que... No creo que va a ser Romeo, que era un muchachito. Es un... 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 Un romero mestizo. Creo que ya no podría hacerlo. pero pero el yago si es un personaje que me encantaría ser sangre ya mira cuál es tu mayor cualidad uno sabe porque uno se conoce y uno sabe bueno mi mayor cualidad de mayor virtud mi mayor cualidad para muchos también es mi mayor defecto que es la sinceridad realmente son muy sincero y soy muy amigo muy amigo de los amigos me desvivo más para la gente que por mi propio yo creo que la sinceridad porque ahí dices algo y yo estoy de acuerdo porque a veces la sinceridad se mira un poco más depende de la manera en que se diga también es importante también como porque ser sincero y cómo decir las cosas siendo sincero pero es la manera también de decir si pero aunque mucho aunque tú disfraces mucho una verdad hay gente que no quiero oírla no la va a aceptar hay gente que no lo va a ver bien aunque tú lo digas papito me el problema es que tú me diste la bajada me diste la patica no la pata la mática no le voy a ver acá yo sé que en tu vida han sucedido cosas inusuales que tú tienes millones de anécdotas de cosas ilusional pero hay una que para mí es la más aquella caída tuya en la bahía de la habana a los bomberos tuvieron que llegar al mar y menos más que aquí no hay paparazzi ustedes saben uno sale a compartir con los amigos estábamos un grupo de amigos familia y veníamos de casa de patricio wood el actor estábamos en una recuerdo que una fiesta de frases ese día de una fiesta de frases y eran las dos y tanto de la mañana era diciembre que es cuando hay más frío aquí en la habana y recuerdo que en un día frío 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 y yo estaba vestido de blanco de blanco completamente de blanco así como esta camisa y pantalón incluido blanco recuerdo que era del kitrín una tienda una tienda donde la hacían vestuario los artistas porque yo había tenido una gala en el carlos mar por ese tiempo me había dejado estaba muy bonito y nada estábamos un grupo de gente bueno uno de ellos pertenece a ese programa que es feliz toda la era ahí se encontraba mi amigo pelito ladera o de perú ría bueno en fin esto primero estaba muy cerca de bien el chismecito ese pero bueno y me dio por por acercarme al amor y toda la verdad fue a hacer pipi fui a evacuar sinceramente sinceramente tenía unas cuantas cervecitas arriba y ya era hora de evacuar usted sabe el problema entonces de la cuerpura del malecón y no me di cuenta que el murito era muy pequeño muy muy estrecho muy angosto digamos y calcule mar calcule mal el paso y yo yo lo digo que sé que rivales y yo no tuve conciencia de nada hasta que yo me vi en la bahía pero ya con el agua cuando yo caigo que yo miro si además usted sabe en el agua de la bahía que está contagiada con el petróleo que que se pone negra que no sé que cuando yo me vi en el fondo fue que vivirlo no lo puede ser bueno y ahí no puede ser voy a continuar yo el cuento ahí estaba jorge perú ría pichi el compadre y se lanzó a rescatar a bárbaro entonces ya eran dos en la bahía y como no tenía el arrecife y si no era todo así completo no podían levantarse llamaron a los bomberos los bomberos se aparecieron con un camión de bomberos y tampoco podía hasta que pasó los chicos con un cacataca que está en la embarcación pequeña y ahí los salvos a los dos y es que todo lo dramático le decía pichi sálvate sálvate tú no porque esto de edad ustedes saben bueno aquí hubo acá un más melodramático que gritaba ay se muere el padre de mi hija vamos a decir la verdad se muere el padre de mi hija porque yo rescatenlo yo sentí esa voz yo sentí esa voz a lo largo y yo dije mira hay alguien que se preocupa yo sé que tienes mucho un gran don que debes cantar y tocar guitarra lo hace de la manera empírica y no no he estudiado nunca guitarra y toca guitarra pero yo quiero que tú me cantes una canción para despedir el programa ya el programa no mi sección a cuba contra el mismo que seguimos con esto no tiene nombre mira yo hiciste un grupo con unos actores que se llamaba la mismísima frustración bueno vamos a decir lo más bonito lmf quien será la mismísima frustración bueno eso sube en angola en una película que yo estaba haciendo caravana no sé si la recuerdan y allá estábamos bueno un piquete hilario peña patricio bus que siempre musicalmente siempre estaría al lado mío y empezamos allí porque patricio y yo compusimos un tema para la película que se llamaba esta es una samba la samba que hicimos en golana no sé qué y nos quedamos con eso de de hacer un grupito porque no los actores que tenían facilidades para para hacer música y bueno como a mí siempre me ha gustado cantar y tocó la guitarra de niño yo nunca estoy de guitarra de los poquitos que hago pero entonces hicimos un grupito que realmente se quedó más en los planes y en el proyecto en potencia que es otra cosa porque al final no habíamos sido famoso y ya vinieron las desavenencias entre nosotros y el conflicto y no le van a hacer el grupo y se decidió que no habíamos hecho un concierto ya no estábamos acuerdo con la forma para la cancióncita para irnos despidiendo así que mi mamá tiene que seguir por ahí la entrevista más rápida esta la canción es para el programa o para el programa para la entrevistadora como voy a decirte que te estoy amando que te estoy amando que te estoy amando como voy a decirte que te estoy amando que no es el momento en que estoy delirando que tu amor me lleva como un vendaval y qué tal si de pronto te devuelven flores y de entre mis temores se me escapa un beso se me olvida todo y te vuelvo a besar déjame que te abrace por dios dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor repiquen las campanas y alumbra esta mañana desde ahora hasta la dios como voy a decirte que te estoy amando que te estoy amando que te estoy amando déjame que te abrace por dios dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor repiquen las campanas y alumbra esta mañana desde ahora hasta la dios como voy a decirte que te estoy amando que te estoy amando que te estoy amando y a cuba con de mi despidete de los amigos que están conectados ahora con esto no tiene nombre bueno pues de verdad que ha sido un placer esta entrevista ser entrevistado por esta mujer tan bella gracias esos ojos divinos que encandila no se pone nervioso aquí pero de verdad muchísimas gracias muy agradecido a esto no tiene nombre ya maria carla compañía esa tropa que sabe que admiro y que que los quiero mucho y recuerde siempre aquí a cuba con taime que esto no tiene nombre